Porque somos tan diversos, por eso en Bolivia cambiamos mediante la constitución, Bolivia En un estado plurinacional, que bueno sería tengamos un Mercosur plurinacional, América plurinacional Si bien sentamos soberanía económica, política, la gran responsabilidad que tenemos esta generación de autoridades Es cómo garantizar esta soberanía tecnológica Yo saludo a Brasil, a Argentina por la transferencia, por la compra de alguna tecnología En el momento que tengamos cierta igualdad, que los más abandonados, los más olvidados, los más olvidados Tenga oportunidad, con seguridad seguirá reduciéndose los problemas sociales de nuestros países ¡Gracias!